Sabe que A veces Decido irla a visitar Es mejor Parece La vida no nos sienta mal De este modo Si me voy y regreso Para volver a palpitar El mejor Suceso No hay ley moral No hay bien ni mal Esta vez Al tener Uno de esos besos Que me hacen pervertir Primero Prefiero Yo Uno de esos besos Que me hacen Compartir Primero Prefiero Yo Tantos Muchos besos Yo 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 Sabe que A veces Decido Decido irla a visitar Es mejor Parece Parece La vida No me sienta mal Esta vez Es Al tener Uno de esos besos Uno de esos besos Que me hacen Pervertir Primero Prefiero Yo Uno de esos besos Que me hacen Compartir Primero profundo Presiciero Yo Intentos Ceono Muchos besos más Tantos Uno de esos besos que me hacen pervertir Primero prefiero yo Uno de esos besos que me hacen compartir Primero prefiero yo Tantos, muchos besos más Tantos, muchos besos más